buenas amigos bueno aquí estamos ya veis la gallina ya no tiene cola ya le guardan un montón de plumas pero bueno los he sacado aquí a la terraza y están extrañados ya veis cómo están están extrañaditos extrañaditos están deseando de entrarle para adentro ni la gallina quería salir así que bueno ahí está ya veis que calladitos están ya tienen la cabeza ya veis en la parte de arriba de la coronilla ya la tienen cambiada de plumita va poco a poco más bueno voy a voy a dejar que se entre para adentro vale mira la gallina mira le faltan plumas en un montón de sitios dentro no toma pero mira la gallina que el caso es que aquí adentro no se tumba el sol pero bueno pero ya ves ellos serán de es que no querían salir eh lo he tenido que obligar a que salgan aquí a la cerrada no sé si se han quedado pero vamos es un ratito lo voy lo grabó y ya está están estupendos ya veis la cabeza a ver que esto es cosa hasta que pillara confianza de cualquier forma o sea dentro de una semana y algo me nacen otros perdigones pequeñitos de otra gallina que tengo echada y claro tendré que ponerlos en donde están estos así que estos quedarían en este primer hueco que es el que tiene acceso a la terraza entonces luego pues tendrían que estar aquí vale en la terraza y en el y en el hueco este primero yo creo que en el momento que lleven aquí dos o tres días le gustaría más que que ahí adentro porque aquí pues eso tapando la ranura esa que hay por debajo de la puerta y todo alrededor aquí están seguro vale ahora solo lo he sacado para eso para que pasen aquí un ratito bueno ya veis lo grande que están y hace calorcito pero menos que ahí adentro eh porque aquí afuera corre el viento así que pero bueno pero están porque están como están un poquito estresados por la extrañeza y eso y supongo que la gallina es por por el hecho de que ve peligro para ellos aquí afuera a ver que no hay ningún peligro pero la gallina no lo comprende vale venga se empujó y se meten para adentro venga venga para adentro venga 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 ya veis como tienen la cabecita todos tienen la cabeza estupenda Ellos lo que hacen la vida Ellos Venga Entro para adentro yo también Pongo la pausa Ya han entrado ellos Bueno Ellos El hecho de ya Le he recogido ahí Le he borrido esa zona Porque la gallina había sacado Toda la comida de ese comedero Que es rigo Cebada Pienso compuesto de todo Un poco y le habían sacado la tía para afuera Bueno Ya se sienten ellos Más seguro Pero si en su sitio Pero bueno este es un buen sitio Venga hasta luego Bueno señores Aquí está Ya están ellos En su sitio Estupendo Ya están Tantos ratos piando No se como se la apañan Pero mientras están comiendo Para mí Para mí que eso es un Como una costumbre Para ver Pues si alguno se queda más atrás del grupo Cuando están en el campo Que sepa seguirlo Ahí están Los siete Vale venga Pongo la pausa Y grabo a los pequeñajos Que están aquí a la vera Bueno esta también mira También he sacado De ahí comida Lo que pasa es que Le ha quedado todo aquí Así que lo volveré a meter dentro Como que está ahí adentro Eso es la gallina A la que se dedica Bueno ya veis como están estos ¿No? Mira la botella La botella han sacado Toda la comida que había ahí adentro Ahí 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 Se han percatado de como se sale Y Y la han vaciado La han vaciado Bueno Voy a echar gusanitos de estos No mucho Bueno ahí está Esta también le empiezan a faltar plumas Ya de la cola Es curioso Pero se repite todos Cuando he criado se repite siempre lo mismo Las gallinas Las gallinas terminan pelonas Bueno Ya veis ¿No? Estupendos estos Estos tienen Uy 20 días me parece que tienen 20 días O sea los otros Los otros tenían La semana pasada tenían 30 Lo cual quiere decir que tienen 37 ¿Vale? Y estos tienen pues eso Me parece que eran 13 los que tenían Así que tienen 20 Sí ¿Vale? Sí Creo yo Bueno Si luego estoy confundido Ya Si subo un vídeo Ya pondré la Fía exacto que tienen Bueno ahí están Estos Estos están estupendos también ¿Vale? Tengo aquí más gusto ¿No? De esto lo que pasa es eso que... Ahí, ahí, ahí moro yo Bueno Este viaje sí Que quita desde delante Bueno están estupendos ¿Eh? Estos son nueve Los nueve quiero decir No ha fallado ninguno Y al otro lado tampoco No tienen por qué fallar ¿Vale? A ver que siempre Puede haber hacido el té Son animales Están solos y... Pero vamos Venga Yo creo que con esto vale Para seguimiento Voy a cansar con tanto seguimiento Pero... Pero es para que veáis que... Cómo llegan adultos y... Sin que se mueran Venga señores Venga, hasta luego August